Va a haber partida, se ve la partida con la velocidad que le mueven en flash de TV Cable y Arzac por fuera, comanda, medio cuerpo de ventaja, Aleluya. En el tercer lugar Cosita Morena, cuerpo y medio por dentro, cuarto Limoncillo a medio cuerpo de Cosita Morena, enseguida Sushi junto a Bozo. Faltan para la meta 700, Arzac se distancia, sacado dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Aleluya, tercero Limoncillo a cuatro cuerpos avanzando por fuera, Cosita Morena se coloca ya tres y medio del puntero. En seguida Bozo a siete largos en el último lugar, Sushi. Faltan para la meta 450, Arzac adelante, Aleluya en el segundo lugar, a cuerpo y medio, tercera por fuera, Cosita Morena, dos cuerpos del puntero. Faltan 300, Arzac adelante, a cuerpo y medio Cosita Morena en el segundo lugar. Faltan 200 para la meta, Arzac, ya está Cosita Morena, medio cuerpo, faltan 150, Arzac, por fuera Cosita Morena que domina, Cosita Morena un cuerpo de ventaja. Arzac segundo, Cosita Morena, cuerpo y medio, primera Cosita Morena, Arzac, Limoncillo, Aleluya, Bozo, Sushi y así llegaron.